¿No lo crees? Al fin, mi niño está aquí conmigo en Mazatlán En mollo, mi papá, como te extrañé Vengi, mi rey Que bolito Mi burrito de Shrek Niños, quiero contarles que esto que estamos haciendo aquí Es como una vitrina muy grande Que estamos arreglando Para la arrastrada Porque siempre la he tenido como en una jaulita muy chiquita Y es momento de que se preocupó por ella Así que la quiero tener a gusto En un lugar muy grande, miren Muy amplio, muy bonito Wow, sabe bien bonita y bien a gusto La arrastrada se quiere pegar un bañito Antes de estrenar su nueva casita Miren, veanla Mi chiqui, mi niña Mi chiqui Como saca la cabecita Oh my god Ahí va quedando, ahí va quedando Vean esto Wow, en serio Va a quedar muy cool Esta era su antigua casa Vean esta cochina Por cierto Se estaba bañando todavía Mira Mira Vale No Aquí hay ¡Gracias!